A mí me motivó venir a estas clases y aprender computación porque yo tengo una computadora y en mi casa la usé hace muy poquito y aquí aprendí más cosas, ya sé mandar correos electrónicos y recibirlos, buscar por internet. Ah, y tengo una también de las importantes que es cómo mandar dinero para mi casa, o sea, a México, con zoom.com, ya sé cómo enviarlo y es más fácil para mí, ¿verdad? Ya no salgo a las tiendas u otras partes a enviar. A mí me motivó venir a las clases de computación porque ahorita ya todo es por computadora. Yo tengo una computadora en casa y la uso muy poco, por miedo a no saber usar. Mis hijos me decían, si le mueves aquí van a salir muchos videos, se va a descomponer la computadora. Y al venir a esta clase ya sé que no le va a pasar nada a la computadora, nomás es el miedo que tenía yo en tocar la computadora. Bueno, prácticamente lo que me motivó a venir a estas clases es que era gratis una, otra de que tenía intención de aprender a mandar y recibir mensajes para comunicarme con mi familia en México y pues aprender a mandar fotos también o a bajar música o prácticamente también se puede comunicar uno con los maestros de nuestros hijos. Eso es lo principal sobre estas clases. A mí me motivó tomar las clases de computadora porque no sabía cómo entrar a internet y pues para aprender más, como el correo electrónico, todo eso me llamó la atención. Y también poder chequear las clases de mi hija. Gracias. Gracias.